A tan solo media cuadra de la primera comisaría de Punta Arenas, un incendio consumía en su totalidad un jeep estacionado en calle José Argomedo con Mateo de Toro y Zambrano. Inexplicablemente este vehículo comenzó a arder. Fueron justamente voluntarios de bomberos quienes lograron controlar la emergencia. El video fue captado por un vecino del sector quien pudo evidenciar la agresividad del fuego que amenazaba con propagarse a la casa del mismo dueño, quien no quiso denunciar los hechos. Con esto aislado ya que dentro de este año no hay ningún denuncio por este tipo de hechos. En virtud de lo anterior el dueño no quiso denunciar por este hechos, pero nosotros igual lo pusimos en conocimiento de la fiscalía por si se estiman realizar más diligencias respecto a cómo sucedieron las cosas. El vehículo llevaba tiempo estacionado en el lugar, por ende se descartó la posibilidad de un fallo eléctrico, por lo que se presume intencionalidad en este hecho. Bueno, esto fue en inmediaciones alrededor de las 4 de la mañana y concurrió bomberos quienes siempre concurren a este tipo de hechos a ayudar a distintos procedimientos policiales. Ahora llama la atención que es un vehículo que está justamente en desuso, entonces por ende se presume intencionalidad. Bueno, los antecedentes son puestos ante el órgano persecutor y ellos son los que deciden conforme a los antecedentes que vayan recopilando cuál fue finalmente lo que motivó que esta tatarra, este vehículo que se encontraba hace un año en desuso, finalmente fuera producto de un incendio. Los antecedentes de este caso están en manos de la fiscalía, quienes deberán establecer el origen de lo ocurrido y determinar si finalmente se trata de un hecho accidental o vandálico.